A través de las cámaras, Copa Paco, Grupo de la Cultura, viejón Se llama mi apodo Añunica, ahí le va su corrido, viejón, márquenle, compa gordo De las calles fue mi escuela, y el peligro mi materia Ya me gradué con honores, título en expulsaciones Desde morro la he rifado, siempre andado trabajando Por el inésita me noto, controlábamos buen tramo Soy devoto de ese santo, San Judas traigo tatuado Mucha gente yo he ayudado, no siempre aprecian y paro Me jade para encenada, pa' que el terreno se caimara Me siguió la calentura, siguieron mis aventuras Me asocié con un vikingo, les caí muy bien a los gringos Y mi cosora mezclaba, mi calé se valoraba Dice Y ahí le va su corrido, compa Yulí Y el cirujo en la cultura, viejón ¡Ay, ay, ay! Rayas vengo acumulando, de ventos que me ha marcado Los pasajes de mi vida, de mi clica y mi familia El escudo mexicano, mi cifondo más sagrado Tiene todo esto lado a lado, hecho y México marcado Guerrero de San Gasteca, mi cultura se respeta Disfruto de un buen cigarro, ver el humo levantando Hoy en día trabajo honrado, por Yulí soy apodado Me encuentro bien conectado, mi empresa sigue avanzando Me empiezo no muy seguido, suena en la música en vivo Le hablamos a la cultura, los plebes se agarran cura Dice ¡Oy! ¡Ariba! Y él se dejó a mayor Por un palzante viejo Y un buen grupo de la cultura ¡Oh! Por un palzante viejo